Te voy a escribir la canción más horrible del mundo Voy a remover tus entrañas tan solo un segundo Si piensas que todo va bien, seguro que olvidas Que el mundo en el que tú vives es todo mentira Porque niños de hambre mueren y tu orgullo se lo beben Vanqueros y gente poderosa, la señora haciendo anarrota Porque solo eres feliz si rellenas tu nariz Porque vives siendo un esclavo, menos treinta días, menos treinta días, menos treinta días al año Solo mierda lo giraremos, que gracia al deshielo que más da No, no puedes hacer nada, si te alama nada, te da igual Te enveneno en la nevera, cáncer corre por tus velas, mira al cielo, ahí esperas Aluminio rico, tu cabeza La tele piensa por ti, compra para ser feliz, musulmanes que se inmola Porque así tú no oyes, oye, oye, corta, si no oyes, oye, corta, si no oyes otras bombas No, no, mata los gobiernos, mata el dinero, ¿qué más da? No, no, puedes hacer nada, el rico siempre gana, ¿qué más da? ¡Astas, vista,บarta! ¡ Milwaukee! ¡Tu vida no un rincón! ¡Huntzeko el portagon ¡Won n' joye bundas sin corazón! ¡ Too vida no un rincón! 6 euros la hora es el baño Te voy a escribir la canción más horrible del mundo Voy a remover tus entrañas tan solo un segundo Si piensas que todo va bien seguro que olvidas Que el mundo en el que tú vives es todo mentira Te voy a escribir la canción más horrible del mundo Voy a remover tus entrañas tan solo un segundo Si piensas que todo va bien seguro que olvidas Que el mundo en el que tú vives es todo mentira